¿Qué afirmación hay en estos momentos para los Capricornios que puedan necesitar? Bueno, Capricornios, ha salido una afirmación de los sueños, la cual podéis escuchar o decir en estos momentos, o también a veces yo digo que posiblemente la energía también que sentís. ¿Qué sentís? Cada sueño conseguido es una vida más en el mundo. Lucharé porque hayan más vidas en el mundo. Bueno, muchos Capricornios, sobre todo, tenéis muy claro en estos momentos que cada sueño conseguido en vuestras vidas, bueno, en vuestras vidas y sobre todo en aquello que estéis haciendo también, en vuestros proyectos de vida, a lo que estéis desempeñando también, tenéis muy claro que es una vida más en el mundo. Y vais a luchar, sobre todo, porque hayan más vidas en el mundo. Posiblemente muchos de vosotros o muchas de vosotras también estáis inmersos en lo que es hacer realidad los sueños también de muchas personas en el mundo también y digamos que al igual que hacéis realidad vuestros sueños o los queréis conseguir también, pues al igual que esos sueños vuestros se vayan realizando, pues también vais a ir consiguiendo que se realicen esos sueños también para muchas otras personas también. Gracias por esta afirmación.